Ya está Blanquita en marcha, acá estoy, acá estoy, acá, nunca había manejado Blanquita tantos kilómetros solo, siempre estuvimos con la flaca, siempre estuve con la flaca, entonces, nada, esta va a ser la primera vez. Y acá me encontré con esta tienda de Halloween, vamos a entrar a ver qué tienen para esta tarde. Amigos, nuevo unboxing de Viajá y Reíte, oh yeah. Can you say hi to Argentina? Oh, hello, bonjour. How are you? Argentina, Argentina. Oh, Argentina. Oh, Argentina. Oh, de bonjour. ¿Vale? ¿Vale? No, no. No, no. No, no. Oh, ¿hablo español? Sí. Oh, yo también. Sí, sí. Soy un poco español. ¡Bien! ¿Vos sabés que nos arregló la combi? Acabamos de llegar un mensajito invitándonos a un restaurante y también a una fiesta típica de acá. Somos Pelo y Lucho viajando en una combi. En este momento estamos en Canadá. Sumate al viaje y venía a su mañana en todo el recorrido de un viaje en combi por el pueblo. Pero parate amor, parate amor, porque esta historia comenzó un poco antes, así que volvamos en el tiempo y arranca este video que se la rompe, amigo. ¡Bien! 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 Bueno, estoy llegando y ya la estoy viendo. Blanquita ya está afuera ahí esperando. No me está viendo, no me está viendo. Todavía no me veo Blanquita. ¡Bien! ¡Bien! Contento de verla. ¡Bien! 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 En el ciclo! Bueno, sí. Algo como muy conocido. Ahora les voy a mostrar un poquito más de cómo es la calle. Y en un ratito me voy a tomar el metro que sale 3 dólares con 50 para encontrarnos en un parque con Lucho donde vamos a ir a asistir a una fiesta por Halloween. Hoy es Halloween. Hoy es Halloween. Por todos lados ves a personas disfrazadas con algún gorro o algo alocivo a la fecha. De hecho, en las tiendas también te atienden así. Sí, al final era Victoria's Secret. Acá está Michael Kors. Y así un montón de marcas súper conocidas. Acá, ¿cómo verán? O escucharán. Escucharán. La mayoría habla en francés, muy poco en español. Es la provincia de Quebec. Es una provincia declarada franco hablante, francófana, perdón. Donde el 82% de la población habla, solo habla el francés. Algunos también hablan algo de inglés. Los carteles también están en francés. En vez de stop, arrêt d'autobus. Algo así. Sigo por la misma calle, St. Catherine. La de las compras, la de los mercados enormes y súper famosos. Y acá me encontré con esta tienda de Halloween. Vamos a entrar a ver qué tienen para esta tarde. Hoy es 31 de octubre. Y bueno, vamos a ver. Me parece que en la tienda ya quedan pocas cosas. Se han comprado todo. Porque en realidad durante todo el mes hemos visto cómo acomodan las casas, los frentes de las casas. Acá, por ejemplo, hay... Estos son... Sí, cosas... Es de tergopor. Y no es para el disfraz, sino para... Sí, para adornar las casas. Aquellos duendes también los he visto en las casas. La verdad queda poco. Pensé que había más cosas. Sí, es más, están cambiando. Acá estaba todo lo de Halloween. Y ya no hay más nada. Porque es una tienda de cotillón. Entonces ahora ya están cambiando por el motivo de cotillón en general. Lo de Halloween ya pasó. Fue todo como sábado, domingo. Lunes hoy termina. Bueno, me fui. En realidad... No es que me desilusiono. En realidad no había muchas cosas porque ya llegué tarde, creo. Creo que para comprar era todo el mes. Sábado y domingo lo más fuerte. Y hoy lunes es el último evento. El último día. Y ya después se acaba Halloween. Es una ciudad súper multicultural. Hemos visto de todas las nacionalidades. Diferentes acentos. Diferentes lenguas. Se escucha por la calle mucho el francés. Pero también mucho... No sé si es el árabe o indio. No sé. Bueno, una lengua extraña. Bueno, amigos. Querida Trigo. Acá estoy con Blanquita. Ya la recuperamos, entre comillas. Ya está con nosotros. Conmigo por ahora. Todavía está conmigo. Tenemos unas novedades... Enormes. Enormes para contarles. Miren qué linda postal acá con el... Con el logo de Volkswagen ahí. Súper chula. Blanquita. Ya todo el mundo acá. Toda la gente que trabaja en... En este concesionario Volkswagen. Ya... Ya la conocen a Blanquita. Ya estuvieron... Ya nos siguen en las redes. Nos escribían. Y bueno. Súper agradecidos. Súper agradecidos. Voy a empezar contándoles un poco lo que sucedió. Al final fueron las mismas gomitas. Que les mostramos en el video. Cuando bajamos el motor. En este video. Chiqui chiqui. Si volvió a ser la misma... La misma cuestión. Las cambiaron. Además. Un tema mío. Lo que pasó. Es que... Esa parte tiene cuatro tornillos. Uno. Quedó... Semiflojo. Podría decirse. La Comenduvo. Durante tres semanas. Perfectamente. No perdió nada de aceite. Pero se ve que con el frío. Con la... Los cambios de temperatura. Algo sucedió en el medio. Que... Que se empezó a aflojar. Ese tornillo. Y eso fue lo que empezó a largar. La mayor cantidad de aceite. Las gomitas... Todavía estaban bien. Pero me dijeron. Dice. Por más de que la... De que ese tornillo no se haya aflojado. Eh... A la larga iba a perder aceite. Porque las gomitas se iban a empezar a romper. Porque estaba... Había una que había quedado como medio apretada. Mal puesta. Eh... Así que bueno. Son las... Son las cosas que uno enfrenta. Cuando hace los trabajos por uno mismo. Eh... Pero... Pero bueno. La cuestión es que eso se cambió. Lo cambiaron la gente de acá. De Volkswagen. Eh... Se tomaron el tiempo extra. Para arreglar a Blanquita. Cuando cerraban acá el... El concesionario. Se pusieron a trabajar. Me contaban acá que... Bueno. Vino Joe. Y... Y acá el señor que es el marido de Caroline. Caroline también es quien... Quien está a cargo también de acá. Con su marido. Y... Eh... Bueno. Ellos se pusieron. Luego de hora de trabajo. Después de... Después de su... De su horario laboral. Se pusieron a arreglar la combi. Así que... Bueno. La verdad que agradecidísimos. La verdad. La verdad. Además... Eh... Encontraron que había una de las... Una... Un cubre polvos de las homocinéticas. Que estaba roto. También lo cambiaron. Miren que está todo seco. No hay manchas. No hay manchas de... De Blanquita. Ahora estoy un poco... Sorprendido. Bueno. Una gran generosidad de la gente. Y quiero decir... Esto que es lo más importante. Esto es lo más importante. No nos cobraron... Nada. No nos cobraron nada. Carol nos dijo... Que... Por favor... Sigan viajando tranquilos. Cualquier cosa que necesiten. Además... Otra cosa. Además de que no nos cobraron nada. Tenemos la garantía... De Volkswagen. Para ir a cualquier concesionario. De donde estemos. Si sucede algo con el arreglo de la... De la combi de ahora. No sé. No tengo muchísimas más palabras. Cada uno te saque la conclusión. Le comentaba principalmente a Caroline. De que es muy difícil. En otros lugares donde estuvimos. Que en un concesionario de Volkswagen. Traten a las combis. A los autos más antiguos. A los enfriados por aire. Porque bueno. Generalmente se encargan más de autos. Más modernos. Como los que se ven acá atrás. Pero acá dicen... Acá... Son Volkswagen. Dice. Acá somos todos... Es todo... Es una... Como una familia. Y dice... Cualquier Volkswagen que... Que venga para acá. Lo ayudamos. Tenemos las partes. Tenemos todo. Así que... Qué más se puede pedir. Qué más se puede pedir realmente. Eh... Blanquita lo tenía planeado. Como dijimos en el otro video. Blanquita tenía planeado esto. Ella sabía dónde tenía que ir. Y así fue como... Empezó a arreglar todo. Para que... Para que se te diera. Y que termine acá. Ya está Blanquita. Ya está Blanquita en marcha. Ya volví Blanquita. Ya estamos de vuelta. Digo estoy. Hablo en singular. Porque bueno. Solamente tengo de compañera esta mochila. Me falta la flaca. Y justamente le quería comentar algo sobre eso. Y es que... Va a ser la primera vez que con Blanquita vamos a hacer... Tenemos 120 kilómetros hasta Montreal. Y van a ser... Va a ser la primera vez que vamos a hacer tantos kilómetros solos. Nunca... Habíamos manejado. Nunca había manejado Blanquita. Tantos kilómetros solos. Siempre estuvimos con la flaca. Siempre estuve con la flaca. Entonces... Nada. Esta va a ser la primera vez. Es algo nuevo del viaje. Así que bueno. Música. Voy a preparar un café. Voy a parar acá un poquito más adelante. Preparar un café. Desayunar algo. Y después continuar hacia Montreal. Acá encontré el metro. Vamos a ver cómo funciona este metro. Creo que se abre por acá. Esto me va a llevar a encontrarme con Lucho. Espero que acepten efectivo que haya una persona que me pueda atender. Y que no sea todo automático porque no me gusta. Me es más fácil cuando tengo para hablar con una persona. Aunque sea otro idioma y no lo entienda, me muevo con las manos, me puedo hablar con las manos. Creo que es un lenguaje universal. En cambio con las pantallitas, no sé cómo responder. Bueno, no está siendo como el de México que está lleno, lleno de comida. Tengo hambre. Esperaba comer algún snack, pero no hay nada. Acá está el cartel del metro. Bueno, creo que yo estoy, creo que por acá. Y tengo que llegar acá. Me tuvieron que ayudar unas señoras ahí. No había nadie. Era con una máquina. No me tomaba el cash, el dinero en efectivo. No salió 3,50. No salió 3,50. Salió 6,50. Una vuelta para... O sea, una vuelta. Un pasaje en metro. Me pareció súper caro. Pero además tenía entendido que era 3,50. Algo pasó y no tenía con quién ir a hablar y no me daba otra opción. Es como... Por eso me gusta hablar con las personas. Que alguien me atienda. Porque la máquina no me daba otra opción. Y a lo mejor algo raro estábamos haciendo con las mujeres. Pero bueno, ya estoy casi que arriba del metro. Bueno, el metro me parece también súper vacío. En comparación de otros, no sé, San Pablo, Ciudad de México. Hay muy poca gente. La señora recién se acercó mi vida a disculparse de que había pagado 6,50 porque es válido para dos tickets. Para dos viajes. Así que bueno, tendría para viajar otro día. Mañana, pasado. Así que me lo voy a guardar. La próxima estación a Montreal. ¡Blanquita llegó a Montreal, amigos! ¡Yes! 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 ¡Esto es un caño! ¡Comprense una combi, amigos! ¡Esto es lo mejor! Es una... Es... Es hermoso. Nos pasó recién al lado un Lamborghini, pero miraban a Blanquita, no la miraban Lamborghini. Llegó Blanquita, llegó Blanquita. Estamos cerquita. Ya nos vamos a encontrar con la flaca. Acá cerquita en un parque. Bueno, amigos. Como les venía diciendo, Blanquita está en Montreal y ya tengo compañera. La típica compañera, ya no estoy solo. Llegamos. ¿Cómo típica compañera, amor? Y recién tenía una mochila. Ah, bueno. ¿Extrañaste a Blanquita? Mucho, mucho Blanquita. Sí. Re contento. Re contento. Ya está acá a complejos el... El objetivo de llegar a Montreal. Finalmente, Blanquita está en Montreal. Por fin. Por fin, amigos. Encima salió el sol. Está hermoso el día. Nos encontramos con la flaca. Y bueno. Contentos. Cansaditos, pero contentos. Y eso está comenzando el día. Pero además, cuatro noches, cinco días sin Blanquita y sentimos un montón. La falta. La echamos de menos. La extrañamos. Sí. Extrañamos la comodidad, obviamente, de estar en casa. De dormir en nuestro colchón. Sí. Al cual. Al cual. Los olores. La comodidad de tener ahí a la mano un mate, la galletita, el... no sé, lo que sea, ¿no? La casa. Sí, sí, sí. Que ya volvimos a estar con ella. Y bueno. A partir de ahora, es con Blanquita. Continuamos todos los tres juntos de vuelta, por fin. Y bueno. Vamos a... Por Montreal. Vamos a dar una vuelta por Montreal. Seguro que luego se hubo que cambiarse un poquito. Y a recorrer. Vamos a dar una vueltica. Bueno, amor. ¿Dónde estamos tomando mates? Bueno. Arrancó el tour, pero ya arrancamos con unos mates. Arrancó el tour y paramos a tomar mates. ¿Por qué? Porque para conseguir un estacionamiento en Montreal permitido y que no nos pongan ningún ticket, estuvimos como hora y media recorriendo Montreal. Y aún así, no lo hemos conseguido del todo. A las 3 de la tarde tenemos que salir a buscar a Blanquita sí o sí. Sí. Porque ahora es casi mediodía. Sí. Y se puede solamente hasta las 3. Gratis. Y tuvimos que dejarle la gombi a 700, 800 metros de acá. Que nos queda súper lejos del downtown, de otros lugares que queremos ir a conocer. Sí, sí. Pero bueno, la primer parada es en el oratorio. Oratorio de la ciudad de Montreal. Oratorio San José. Es uno de los monumentos religiosos más emblemáticos de la ciudad, junto con la Basílica de Notre Dame. Esa Basílica tiene un costo de 15 dólares la entrada y acá es gratuito. Reciben como 2 millones de visitantes peregrinos y feligreses, ¿se le llaman? Sí. Al año. Súper. Algo que me llamó muchísimo, muchísimo a la atención es que tienen un pabellón con 17 habitaciones para quien quiera venir a hospedarse aquí. Así que... Nos habían hablado de que a lo mejor podía ser que lo recibían o no? No sé. Esa es mi duda. Que no sé si te reciben gratis o tenés que pagar si venís a un retiro, por ejemplo. No sé. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que a las 3 de la tarde, los domingos, tienen una misa en español. Algo que me llamó la atención porque acá la mayoría habla el 80% en francés o inglés, pero en español... Bueno. Sí. Muy loco. A lo mejor se acuerdan del video anterior de que Belu decía, estábamos en Ottawa y fuimos a ver el parlamento que estaba justo en construcción. Corremos con la misma suerte en este momento. Está en construcción también acá el oratorio. De todos modos, tenemos una bonita vista. Adentro se lo puede recorrer. Lo que falta es a lo mejor algunos jardines que también a partir de octubre se cierran, que no se pueden visitar más. Que bueno, ahora justo estamos en esa época, entonces nos perdemos esa parte. Pero tenemos una vista preciosa y bueno, sí se puede disfrutar de todos modos. Así que acá estamos. Claro. Ahora la ciudad que empieza la temporada baja, entonces comienzan todas las ciudades a remodelar y a hacer muchas actividades porque todo está mucho más calmo y cierra. De hecho, son otros los horarios porque se viene el invierno y la gente se mete para adentro. Pero afortunadamente el clima está precioso. Manga corta, miren. Miren estar esta época del año así con manga corta. Un gol de media cancha hermoso. Hermoso. Primero teníamos que tomar unos matecitos en medio de la toalla. Lo que pasa es que esto, como decía la flaca, el hecho de salir, estuvimos buscando una hora y media. Desayunamos, fuimos a comprar unas cosas de tatuajes y después buscar... Lucho ya tiene todo lo necesario para tatuar en Montreal. Sí. Y vamos a estar acá por lo menos unas dos semanitas. Así que agenta tu turno. Después vamos a Quebec. Vamos a estar en Quebec uno o dos días. Un más o dos menos. Y en Toronto. Así que ya saben nuestro recorrido. Tenemos todo para hacer tatuajes. Así que quien quiera manda un mensajito y agendamos y estamos metiendo tinta. Tenemos. Yo soy la secretaria, así que él es el tatuador. Sí, bueno, pero yo solamente me gusta sentarme a tatuar. Ella es la que se encarga de hacer toda la otra cosa. De hecho, ella encontró el lugar. Ella no fue... Yo fui manejando, pero ella hizo todas las cosas para ir a comprar los materiales que necesitábamos. ¿Quién quiere el tatuaje? Vos. Ay, no todavía no tengo ninguno. Pronto. Bueno, seguimos el recorrido. Seguimos. Bueno amigos, estamos en Mont Royal, en uno de los miradores más concurridos. Y se les voy a mostrar por qué. Es lleno de gente. Ah. Chaca, chaca, un montón. Y bueno, creo que la razón es esta hermosa vista que tenemos de la ciudad. Acá estamos pegados al downtown. Muy cerquita. Allá está el río San Lorenzo, porque Montreal es una isla que lo bordea este río San Lorenzo. Exacto. Sí. Saliendo del Mont Royal, del parque donde estaba el mirador, hacia toda la ciudad de Montreal. Acá está tranquilo de tráfico, pero para estacionarla también fue difícil, bueno, encontrar un sitio. Todos los carteles, bueno, al costado por supuesto que no se puede. Y los parkings son pagos con tarjetas. Y mismo en la ciudad también, son con aplicaciones o con tarjeta, 13 dólares el día y 3.75 la hora. Pero con aplicaciones y con, bueno, o con tarjeta. Pregúntame cómo estoy. Tengo nervioso. Tengo nervioso tratando de encontrar lugares para estacionar, de que el GPS se equivoca y... Sí, se equivoca, porque vos estás pasando una cosa y en cambio, ah, no, recalculando, tú tengo que volver. O esas cosas a mí, manejando dentro de una ciudad, es el aspecto menos atractivo del viaje. Es más, ahora estás hablando porque no hay absolutamente nadie en la ruta. Esperen un ratito que ya les vamos a mostrar cuando lleguemos a la ciudad el caos que es el tránsito. Hoy fue más leve. Igual estoy callado, estoy como un perro, pero ayer me volvió loco. Ayer me estaba loco. Con las vueltas que tuvimos que dar, con el buscar el estacionamiento, todas las vueltas. Sí. Y además, no solamente que el GPS se equivoca. Bueno, acá está en rojo, acá hay un trancón. Sino que la ciudad está en construcción completa. Entonces hay muchos desvíos, muchas calles cortadas y, bueno, muchas vueltas para llegar a un lugar. Y al llegar, no hay espacio para estacionar. Sí. Y así sucesivamente en el centro de Montreal. Recomendamos dejarla en las afueras y tomarte el transporte público que no es barato. Sale 3,50, una sola vuelta para una persona. Así que son 7 dólares por persona para venir al centro. Así que está para venir una vez, conocerlas, ir y venir una vez para conocerlas y volver a la combi. Y ya, y caminar. Camine, señora. Ahora, ¿esa flecha blanca qué significa? Creo que está habilitada esta vía para ir para el lado del cerero del pico también. Ah, sí. La habilitan para, esta la habilitan para allá, en otro momento, no para el área del pico. Inverso debe estar habilitada para el otro lado. Ah, muy bien. Supongo, eh. Son muchas las reglas que cambian en cuanto al manejo, que nos han ido enseñando. Por ejemplo, el verde, bueno, no, vos las aprendiste mejor, me acuerdo. El giro a la derecha con semáforo en rojo no está permitido acá, en Estados Unidos y en la... No, no, no. Acá en Quebec. Acá en Quebec, exactamente. El resto de Canadá está permitido, lo mismo que en Estados Unidos. O sea, si está el giro a la frente en rojo, pero sí podés doblar a la derecha con precaución. Acá no. Acá si está en rojo, está en rojo. No se avanza para ningún lado. Si está intermitente en verde, quiere decir que tenés toda la prioridad de paso. No va a cruzarse ni un peatón, ni una persona, ningún otro auto. Si el verde está en intermitente y si está fijo... Si está fijo, es como cruzada con precaución porque puede pasar un peatón. O sea, si a la derecha... O bicicleta. O una bicicleta. Si se pone en verde para doblar a la derecha, también tiene la prioridad... Hay veces que está prevé también el peatón, también el de su semáforo en verde. Entonces, pasa pero con precaución. Pero si está intermitente en verde y con una flecha para allá, dice dobla porque no va a pasar ningún peatón, ningún nada. Así que 20.000 antenas captando la tensión. Chabón, chabón. Y ahí el GPS que, bueno, marca dónde tiene que ir y, bueno, prestar atención a todo, a todo, todo podito. Sí, sí. Para no cometer ninguna infracción. Llegar a destinos sin chocar, sin que nos choquen. Sí, sí. No, y además anda. Anda. Llega en el auto atrás. Atrás de fuerte. Sí. Quiero decir que, de todos modos, la ciudad es hermosa. Es arquitectónicamente, se nota que tiene muchas cosas históricas. Tiene un encanto visual muy, muy chulo. Y más en esta época, aunque se está terminando el otoño, pero recién nos encontramos un señor, para un señor hablar. Y dice, la mejor época del año para visitar es el otoño, porque es la más pintorespa. Se está terminando, se está terminando el otoño, pero asimismo las hojas en el piso le dan un encanto visual muy, muy chulo. Ahora sí, ahora las plantas ya se ven más raquíticas, como decía la flaca. Pero bueno, de todos modos, como digo... Es bella. Es bella, realmente es muy bonita. Ayer, ¿te acordás que había como una lluvia de hojas? Sí. En vez de nieve, lluvia, eran volando por todos lados esas hojas amarillas. Sí. Encontramos a muchos tractores con la pala ancha, que muchas veces es para juntar la nieve o tierra en nuestra tierrita. Acá juntan hojas. Sí. La cantidad, paladas y paladas y paladas de hojas. Sí. Y además es una ciudad bastante activa, se la ve mucha, mucha gente moviéndose, mucha juventud también. Eso también le da un toque atractivo por el hecho de que es activa la gente. Hay muchos jóvenes movidas a bares, creo que movida nocturna también, muy buena, pero bueno. Mucha movida artística, cultural, eventos, teatros, cine, bueno, mucha cosita hermosa. Sí. Mientras seguimos conociendo las ciudades de arriba de la combi, estamos parados en un embotellamiento. Te cuento que acá el gobierno de Canadá y el gobierno de Quebec dan un incentivo para que la gente compre los autos eléctricos. Uno de los gobiernos da 7 mil dólares y el otro da 5 mil dólares, que te lo regalan, no lo tenés que devolver, al menos así es lo que nos contaron. Siempre y cuando el auto salga menos de 60 mil dólares para que compren esos vehículos como incentivo para cuidar el medio ambiente y dejar de usar el combustible. Pero nos pareció loco que ya estáis teniendo toda la infraestructura de un metro, sí, para recorrer y moverse así en la ciudad, el metro sea tan caro. Porque 7 dólares ir y volver, bueno, no nos pareció un precio accesible. O sea, incentivan a comprar autos, pero no incentivan a usar el metro. El metro está vacío. Si alguien tiene esa data de por qué sucede eso, me encantaría saberlo. La verdad es que es algo que me intriga saber por qué. No van los frenos. Porque es tan caro y a la vez el gobierno que incentiva que usemos a que no haya tanta contaminación. Entonces, bueno, si alguien tiene esa data, me encantaría saberlo. Esto es de verdad, en serio. Sí, en vez de usar lo que ya existe, porque está bien, se usa la electricidad, o sea, son autos eléctricos, no el combustible, el petróleo y todo. Pero tenés que comprar un auto nuevo. Tenés que comprar un auto nuevo, ese auto nuevo necesita, tiene baterías de litio, hay que extraer el litio, también no es del todo limpio. Estuvimos viendo un video, unos informes en los que se exporta la contaminación, en vez de ser ahora, mientras estamos funcionando el motor a explosión ahora, la contaminación se da antes, cuando las minerías, cuando las minas están extrayendo el litio y toda esa parte. Es el lado B, detrás de esa moda que hay de autos eléctricos, hay un lado B. Sí, un poco es todo. Y hay un gran comercio. Así que, bueno... Comenten. Comenten, comenten. Hay muchos comercios, aparte, bueno, Andrés, esta es la del barrio latino, ¿no? Al parecer, sí. Vimos que había, no sé, una tienda de ropa llamada López y otros negocios así con nombres muy latinos. Los carteles en francés no están ni en inglés, o sea, nada. Vierge et vin, cerveza y vino de Panerville. Pif. Adiós. Quería mostrarles el cartel de... Ajet. Aprendiendo las señales de tránsito en francés. Ajet. 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 Stop. Stop, amor. Stop, stop. Nos llegó este mensaje esta mañana de Bibi, nuestra amiga colombiana. Nos lo reenvió y dice esto. ¿Podrías, porfa, ayudarme a invitar a los chicos a almorzar, a cenar los de la combi? Mi hermano es fan de ellos. Nosotros quedamos como... ¿Qué? A lo que, por supuesto, respondimos. ¡Claro que sí! Que nos contacten. Así que nos escribe Andrés, diciendo... Ando por donde me gustaría hacerles una invitación. Yo administro un restaurante y quisiera que pasaran a conocerlo y puedan probar delicias de Suramérica. Soy una gran admiradora y espero poder... Y espero... Puedan sacar el tiempo. Saludos. Por supuesto, dijimos que sí y acá estamos, amigos. Y un poco lo que me siento en Perú. Con pisco sour y cancha. Cancha nos recuerda mucho... A Conexco subimos al Machu Picchu. Es verdad. Que es maíz con salecita tostado, maíz tostado. Sí. Como un snack, el snack de los Incas. Exacto, es verdad. Bueno, el restaurante se llama Tenorios. Es un restaurante peruano. Sin ceviche no hay paraíso. Sin ceviche no hay paraíso. Como dice allá atrás. Buenísimo. Sí. Y quien nos escribió, Andrés, es un colombiano que trabaja acá. Que es quien lo administra. Y es un genio, la verdad. Muchas, muchas gracias. Así que bueno, poniéndonos al día con comidas latinas. El menú es todo de Perú y de Colombia. Las comidas. Yo me pedí un asado de tira. Me pedí un asado de tira que no me lo promocionó como argentino, pero bueno. Asado de tira, amigos. Por supuesto. Vamos. Esto es la entrada. No me entra. 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 Ah, no. No me entra. La entrada al mes. Jalea. Jalea. Yo pensé que era la mermelada. Amor, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te entra? No se me... Carne, comer, carne, mucho Son costillas Sí, son costillitas Ay, Dios mío, estoy muy loco Disfruta, disfruta No, los platos son del tamaño de... Esa es una baixa... Vegetariana Uf Pero ya después de semejante entrada, amor No sé, vamos a ir desprendiendo los pantalones La Comi está estacionada afuera Y espero que podamos dormir Amigos, nuevo unboxing de Viajá y Reíte Oh, yeah Nos hicimos un espacio en el día Para hacer un nuevo unboxing Del mismo lugar, viene del mismo lugar De la misma persona Pero es distinto el paquete ¿Qué habrá, amigos? Se hizo esperar bastante Porque no llegábamos más a Montreal ¿Te acordás de cuándo estábamos en dónde? En Alberta todavía Creo que sí Cuando José lo mandó Así que, bueno Estamos muy emocionados Vamos a ver Chay, chay Chon, chon, chon Vamos a ver, a ver, a ver ¿Qué es? ¿Qué dicen qué es? No sé, ya nos tiraron un montón de cosas Hubo apuestas en todos los videos que hemos hecho Cuando contábamos de esto Ay, Dios mío Y nos aguantamos todo este tiempo Para abrirlo con usted Dios mío No, aún más Sí, es cierto Joder Nunca puedo abrir Dios mío Ay, 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 ay Uy, faltaré que lo haya roto Algo toque abajo Un poquito ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? ¿Es una cámara? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es? ¿Es una GoPro? ¿Cómo, bueno? ¡Guau! ¡Guau, qué mozo! ¿Cómo se pone todo esto? ¿Cómo es? Bueno, ya lo estudiaremos Ya lo vamos a estudiar Eso es 360 ¿Qué es esto? Es como un mini robot ¡Guau! ¿Y qué más? ¿Qué hay acá? ¿Y esto? Esto se debe poner acá abajo, supongo No, ¿dónde? Claro, deben ser como los agarres Ay, es como muy chiquita Tengo miedo a romperla ¡Chulada! ¡Gracias, José! Gracias, José Puesto para el viaje Puesto para el viaje No, puesto para el viaje Ya la vamos a estar estudiando bien Y esto me lleva a decir, amigos De que se vienen videos con más calidad Más copados todavía Por favor ¡Qué chulada! Entre el estabilizador José nos dio un estabilizador Y una camarita de estas ¡Uy! Sí Esto creo que es Yo que vos me suscribo a este canal Porque ahora Sí Vídeos la van a romper Pon para arriba Se viene Viaja y reite 4.0 Y Blanquita 2.0 Esto creo que es Para el agua Sí ¡Guau! Pero ¿cómo se abre? ¿De arriba? Bueno, ya estudiaremos Ya vamos a estudiarlo bien ¡Qué chulada! Bien Una camarita Y un estabilizador Amigos Ya tenemos los micrófonos Así que amigos Suscribíte A este canal Porque se viene Pon para arriba De acá Al maipo no paro ¿Qué chulada? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Están dando un montón de golosinas, los chicos están comiendo un montón, siempre lo vemos con algún paquetito en la mano, y no hay ni un papel tirado en el piso, se nos ponen muy contentos. ¡Oh la la! ¿Dónde lo habéis encontrado? ¡No! ¡No lo habéis encontrado! 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 ¿Puedes decir hola a Argentina? ¡Oh, hola! ¡Buenos! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Oh, Argentina! ¡Oh, Argentina! ¡Oh, Argentina! ¡Buenos! ¿Vos améis el argentino? ¡No! ¿Hablo español? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Bravo! ¡Buenos! 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 suscribirse y que actives la campanita esa vuelta nos recontra ayuda así que muchas gracias gracias por ser parte de esta libertribu nos vamos para ciudad de quebec así no creo que grabemos un vídeo así que los invitamos a que vayan a nuestro instagram ahí van a tener toda la data y van a ver lo bonito que es la ciudad eso nos han contado lo vamos a ver lo vamos a comprobar y bueno este vídeo llegó su fin les agradecemos un montón y nos vemos en el próximo domingo